El gusto es nuestro, para la COVID-ROS y como ciudadano de Villa Rosario, la Expo es algo importante, no solamente para Villa Rosario, sino para la zona. Es decir, hace muchos años que se viene apoyando, hace muchos años que se viene realizando y esto es importante para el desarrollo comercial, industrial y fundamentalmente todo lo que es la actividad agropecuaria, ganadera de nuestra zona. La cooperativa en nuestro país cumple una función muy importante. Hace muchos años, cuando nuestro país tiene sus altos y bajos de la situación económica, las cooperativas siempre han estado en los lugares como Villa Rosario, dieron mucho desarrollo a la zona, así que la unión de la gente ante la falta de una necesidad que no tenían apoyo, entonces se juntaron como las cooperativas y sacaron muchos pueblos adelante, ¿no? Hoy, como anteriormente fue la energía, es decir, poder llegar al poblado, poder llegar a la zona rural con la energía, era algo que era casi inalcanzable a veces y costoso llevarlo. Hoy día es Internet. Hoy es tan importante como fue la energía en su caso. Hoy Internet, a través de la fibra, hoy podemos estar nosotros dando mil megas, así que es algo muy importante, llegando también con Internet a la zona rural, apoyando también el desarrollo agropecuario. Apostamos a hacer un parque solar comunitario. Estamos en la etapa de la experiencia piloto. Tenemos toda una lectura de un año. Esa lectura que se viene realizando para ver nuestra zona, cómo se comporta lo que es la energía fotovoltaica. Así que está a disposición para cualquiera que pueda ver cómo es el desarrollo y cuánto se puede aprovechar en las distintas etapas del año. Ustedes estuvieron acompañando a esta comisión directiva en todas las necesidades, reparaciones, actualizaciones, para llegar en perfectas condiciones el predio a la Expo Villa. Pero también van a estar presentes en la misma. Sí, vamos a estar presentes con un stand y totalmente del Consejo de Administración. Cuando ustedes se llegaron, siempre apoyando para lograr, las instituciones se deben apoyar para lograr un objetivo que es mostrar ahora en septiembre esta nueva muestra después de esta pandemia que tuvimos, que nos ha ido casi dos años. Así que volver a tener una Expo va a ser algo muy importante, no solamente para Villa Rosario, sino para la zona. Gracias. 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 Gracias.